Radio 5. Cádiz. Salud. La iniciativa Movember, que pretende concienciar a los hombres para que cuidemos nuestra salud y especialmente reusemos la próstata. No sé quién, ¿podemos contar un poquito en qué consiste esta iniciativa? Sí, bueno, en primer lugar agradeceros que estemos aquí para concienciar a la población en general y al varón, sobre todo, de que hay que preocuparse del cáncer de próstata y cuidarse, porque es algo que afecta mucho a la calidad de vida. Entonces, Movember, pues es un movimiento que se creó en el año 2003, comenzó en el año 2003 en Australia, cuando un grupo de amigos a uno de ellos le diagnosticaron un cáncer de próstata, pues decidieron dejarse el bigote, bueno, en señal de apoyo. Entonces, a partir de ahí se fue extendiendo al resto del mundo, a partir del 2007 más o menos salió ya de Australia y cada vez está más instaurado. Entonces, bueno, pues igual que hoy, por ejemplo, que es el día del HIV, bueno, decía, pues hay que ponerse un lazo rojo, pues este movimiento consiste en dejarse el bigote durante todo el mes de noviembre. El Movember es una contracción de mostacho en inglés y november, juntándolo, pues sale la palabra Movember. No solamente dejarse el bigote, claro, también hay que recaudar los fondos, que es lo principal para investigar y desarrollar los estudios en cáncer de próstata. ¿Cómo se manifiesta el cáncer de próstata? ¿Se puede calificar como un tumor agresivo o por el contrario no? Bueno, sí, agresivo puede ser. En cuanto a manifestación clínica, normalmente suelen ser pacientes asintomáticos. Entonces, esto sí que es verdad que llama un poco la atención al paciente. Normalmente cuando se le diagnostica de un cáncer de próstata, pues no tiene ningún síntoma, no tiene ninguna molestia. Es por eso que igual es también importante insistir en el diagnóstico precoz, en el interés por parte del paciente, en preguntar si él se encuentra en tría y suele padecer un cáncer de próstata. Y todo esto siempre manejado a través del médico de atención primaria. En principio el diagnóstico se hace a través de una biopsia que viene indicada a raíz de una analítica, en donde se determina el PSA, que es un marcador que si se eleva, pues puede ser indicativo de que el paciente tenga cáncer de próstata. O sea, primero hay que hacer la analítica y a partir de la analítica sería, en caso de que fuese preciso la biopsia, ¿no? Exacto. Hay una cosa que es importante, porque a veces cuando se comenta, esto puede dar lugar a equívocos, no se debe hacer un screening, no hay que hacerle una analítica, un PSA a toda la población, porque a veces cuando después la gente no escucha o lee, pues piensa que, bueno, me voy a hacer un PSA. Eso está indicado cuando el paciente tiene síntomas del tracto urinario bajo, síntomas de, bueno, me levanto muchas veces a orinar, no puedo orinar, todo hay que estudiarlo. Entonces, en ese grupo de pacientes sí hay que hacer un diagnóstico precoz. O sea, no hay que estudiar a toda la población. Porque habría que aclarar que no es lo mismo que hiperplaxia benigna, ¿no? Es un factor que también afecta a la misma zona, pero es diferente, ¿no? Es totalmente distinto. En la hiperplaxia prostática benigna, bueno, igual que el cáncer de prostata, también aparecen a medida que avanza la edad. Es de edad dependiente y hormonodependiente, pero es una patología benigna que, bueno, lo único que va a provocar son unos síntomas urinarios bajos. Como he dicho antes, urinar muchas veces, tener un chorro más flojo, no llegar a tiempo a urinar. Pero dentro de ese contexto, dentro de esa patología, de esa enfermedad, se puede estar desarrollando un cáncer de prostata, que es lo que hay que diagnosticar precozmente. ¿Y a partir de qué edad tendríamos que plantearnos que existe el riesgo de que, hablamos de que es un tipo de tumor que va asociado también a la edad? ¿Qué edad sería...? Bueno, una edad lógica serían los 50 años, aproximadamente. Sí que es verdad que añadir al comentario que ha hecho el doctor Álvarez Osorio, no solo aquellos pacientes que tienen síntomas estaría indicado a hacer la determinación del PSA en una analítica, sino también en aquellos que tengan factores familiares. Aquellos que tengan un padre, un hermano, bueno, es raro, un hijo, ¿no? Bueno, sobre todo destacar eso, ¿no? Igual hay algún oyente que tiene algún familiar relativamente cercano, pues igual debería interesarse en su PSA, en su posible riesgo. Y ese grupo antes, además, en vez de a los 50, a los 45. Exacto. El proceso debe ser ir al médico de cabecera, en principio, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí se inicia el mecanismo, ¿no? Sí, 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 exacto. Bueno, es tan solo marcar en una analítica el control de PSA, que muchas veces, incluso en determinaciones de empresas, se realiza. Y, bueno, en todo caso, si el médico de atención primaria lo cree oportuno, derivarlo al urólogo. ¿Tiene mucha incidencia el cáncer de próstata en nuestro entorno? Sí, es el más frecuente. España y Europa es el más frecuente en el varón. Alrededor de unos 80 casos por cada 100.000 habitantes es lo que se diagnostica, más o menos, al año. Su agresividad, desgraciadamente, asociamos cáncer inevitablemente a agresividad en el caso del cáncer de próstata, es... Bueno, es muy heterogéneo. Hay algunos muy agresivos y otros menos agresivos. Lo que sí es cierto es que cada vez se diagnostica más precozmente y tiene un tratamiento curativo. Hasta hace 15 años, pues alrededor del 30-40% de los cánceres de próstata se diagnosticaban ya cuando tenían metástasis, cuando estaban fuera del órgano. Ahora mismo un 5%, entre un 5 y un 10%, más bien un 5, los que tienen metástasis. El resto están localizados, entonces se puede ofrecer un tratamiento curativo. No hay ningún programa similar al de prevención del cáncer de mama en la mujer para este tipo de... Quiero decir, no se avisa al varón para que pase a revisiones fuera de estos llamamientos públicos que estamos haciendo, ¿no? Bueno, en este caso, lo que es el screening, hacer la prueba de PSA a toda la población, ha demostrado que mejore la mortalidad relacionada con el cáncer de próstata. Entonces, tampoco, como bien decía el doctor Álvarez Osorio, tampoco está indicado hacer esta prueba a toda la población. Se hace un screening aleatorio o ya lo que se ha comentado, ¿no? En pacientes que pueden tener ciertos riesgos familiares o bien por síntomas de cáncer de próstata. No hace falta una campaña tan agresiva o tan influyente, digamos, como la del cáncer de mama en este caso. ¿Nuestro modo de vida influye o puede influir de alguna forma en que tengamos más riesgo o menos riesgo para sufrir cáncer de próstata? Pues hay múltiples estudios sobre cómo afecta el tabaco, la obesidad, la alimentación, el ejercicio y demás, y unos hablan a favor y otros hablan contra. Igual que hay otros tumores en los que sí está demostrado, por ejemplo, el de vejiga, el tabaco, de una forma muy clara, en el de próstata no hay, en principio, nada demostrado. ¿Y la actividad sexual? Bueno, pues un tanto de lo mismo, ¿no? Se ha comentado también que el aumento de frecuencia sexual por el hecho de liberar más semen o lo que es ordeñar con más frecuencia la próstata, ¿no?, para que se entienda, pues puede ser favorable, ¿no?, en cuanto a menor riesgo de cáncer de próstata. Pero son pocos estudios los que hablan al respecto, con pocos pacientes no hay evidencia al respecto, así que tampoco se puede sentar cátedra en eso. Lo único que tienen más cáncer de próstata, los pacientes de raza negra, los asiáticos, por ejemplo, tienen menos que los latinos. O sea que la carga genética en este caso es bastante importante, como factor de riesgo, digamos. Sí, también debe haber algún factor ambiental o de alimentación, pero no son conocidos porque, por ejemplo, los asiáticos que van a Estados Unidos tienen más cáncer de próstata que los asiáticos en Asia, pero menos que los norteamericanos. O sea que de alguna manera debe haber algo, pero no se ve. No hay estudios todavía concluyentes. Decía yo que si de alguna forma podía afectar la actividad sexual en tener más riesgo, ¿y el tener cáncer de próstata afecta a la actividad o puede afectar a la actividad sexual? Bueno, pues sí, sobre todo por el tratamiento. El tratamiento, en la gran mayoría de los casos, es la cirugía. Y bueno, la cirugía sí que puede repercutir sobre la función sexual, entendida como función eréctil. Nos estamos quedando ya sin tiempo, nos queda medio minuto. Y bueno, pues dejarle al doctor Álvarez Osorio la oportunidad de que se dirija a los que ya tienen 50 años, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo que dijimos anteriormente, lo que hay que hacer, si uno tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, pues acudir, aunque no tenga síntomas, porque es importante, hay una cierta predisposición. Y bueno, cuando el varón tiene algún tipo de sintomatología baja, miccional, pues acudir al urólogo o al médico de la primaria. Con eso concluimos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias.